Fue a comprar pollo y terminó muerto. Asesinado frente a la pollería. Todo un barrio pide justicia. Lo mataron por nada. Estamos trabajando en vivo y en directo en el lugar con este asesinato. Otra vez tenemos que hablar de un nuevo asesinato. En este caso, frente a la pollería. ¿Me das contexto, Gastón Corto? Marjorges Carlatiu, 49 años, se dirigía a comprar, iba con su hijo. Padre de tres hijos, iba con el dinero de cuatro años. Dos delincuentes se le acercaron, armados. Aparentemente le quisieron robar el auto. El hombre no es que se resiste porque sí. No efectúa una resistencia evidente. Lo que pide es sacar a su hijo de cuatro años del auto. Los delincuentes entendieron que se estaba resistiendo y sin mediar palabra le efectuaron disparos. Lo trasladaron al hospital Evita de Lanús y termina muriendo. Facundo Medina está en el lugar para poder contarnos detalles de esto que Gastón recién nos ampliaba. La muerte, el asesinato de un hombre en un hecho de inseguridad. Facu. Sí, gracias, Anita. Cerca de las seis y media de la tarde de ayer ocurrió este lamentable hecho aquí en la puerta de esta pollería. Cuando este hombre llegaba hasta aquí, lo que cuentan es que dejó el automóvil estacionado porque entraba y salía. Dejó a su hijo de tan solo cuatro años en la butaca, sentó a la butaca. Hasta cuentan que bajó la ventanilla para que su hijo lo pudiese ver. Entró y salió, duró prácticamente muy poco. A ver, espérame que hay un vecino, a ver si podemos hablar. Sí, sí, dale, dale. Como les decía, duró prácticamente muy poco en la pollería. Cuando salió, pasó un auto con delincuentes, lo abordaron, intentaron robarle el auto y ahí fue donde lo mataron. ¿Te puedo molestar? Buen día, estamos en vivo para Crónicas. Bien, no, estás acá al lado, quiero saber si viste algo, si escuchaste algo. Escuchar no escuché nada porque me fui cinco minutos antes. Pero bueno, después cuando llegué me entré de todo. Sí, bueno, por poquito no viste todo el hecho. La verdad que sí, justo a esa hora me iba a laburar. Qué desastre. Sí, ¿habían pasado un hecho así en la zona? La verdad que nunca. La verdad que nunca. Después de esto, bueno, la verdad que me quiero a la mierda del barrio, ¿qué te voy a decir? ¿A la gente de la pollería la conocés? Sí, la conozco. Me imagino que deben estar shockeados también. Sí, sí. ¿Y al hombre al que asesinaron lo conocés? Supuestamente del barrio, vivo acá a unas diez cuadras. Pero nunca lo había visto por acá. Te agradezco, ¿eh? No, por favor. Lo que cuenta Carlitos, Ana, es que aquí este hombre pasaba habitualmente por este lugar. Sí, bueno, que habitualmente pasaba por este lugar, por la pollería, a comprar. Algunos vecinos del barrio refieren que si bien no lo conocen, que conocían el auto, porque el hombre era algo que habitualmente hacía. Cuando lo peor, por supuesto, la peor parte es el nene de tan solo cuatro años, viendo la escena, ¿sí? Porque estaba así, porque estaba así para el lado de la vereda y que, por lo que cuentan los vecinos, por supuesto, estaba en shock. El nenito hasta que llegó la mamá, que lo pudo, bueno, al menos lo pudo recoger. Y bueno, por supuesto, una escena de tremendo dolor que también unió a los vecinos, porque muchos vecinos llegaron hasta aquí para pedir justicia. El señor Facundo recién pudo tomar, que si bien no vio lo que sucedió y si bien dice que además no pasa habitualmente, quedó totalmente conmovido. Es un asesinato frente a su hijo de cuatro años. Totalmente. Una persona que fue a comprar, fue a comprar pollo para llevar a su casa. Totalmente. Que no se resistió, porque cuando hablamos de resistencia es otra cosa, ¿no? Sí. Quería salvar a su hijo, la desesperación de cualquier padre o madre cuando el más chiquitito está en el auto y vienen delincuentes. Bueno, ahí está el resultado y este hombre, el vecino que decía, me quiero ir del barrio. Solo por defender al nene, solo por defender al nene y haber hecho a lo mejor algún movimiento donde los delincuentes pensaron que iba a reaccionar, por eso lo ejecutaron. Por eso lo mataron. Cuando iba a comprar mercadería, mirá, en el lugar todavía está el cochecito del nene. Facundo. Que vio todo. Sí, sí, sí. Son, bueno, lo que quedó lamentablemente la sangre también en el lugar. Acá mismo, en este lugar, fue donde lo asesinaron a este hombre. Intentó que no se lleven el auto. No por el auto, sino por su propio hijo que estaba sentado en la parte trasera, que estaba sentado en la sillita. Un automóvil que apareció de golpe. Dos delincuentes que intentaron robarle el auto y le dispararon. Hay algunos vecinos que dicen que escucharon tres disparos. Otros vecinos que dicen que escucharon un disparo, ¿sí? Se está, por supuesto, el peritaje va a ordenar todo lo que pasó aquí, pero hay que tener en cuenta que a este hombre lo mataron, le dieron un tiro en la cabeza. Cuando llegó la ambulancia del SAME, el hombre ya estaba fallecido y ya lo habrían trasladado fallecido hacia el hospital. Sí, se habla, a ver, un disparo a la altura del homóplato, pero se habla, o sea, ese es el disparo que termina impactando contra esta persona. Pero hablan de disparos, ¿sí? No le efectuaron un solo disparo, hablan de disparos. Que haya impactado uno es una cosa, pero efectuaron disparos, como vos decís, Facu. Ahora, ¿sabés qué es lo extraño? ¿Vos sabés qué...? Esperá, reiterame, ¿cuántos delincuentes? Dos. ¿Y están prófugos todavía? Sí, por supuesto. ¿Se sabe algo de estos sujetos? Se sabe que estaban en un 4K porque de acuerdo al relevamiento de cámaras se lo ve y están buscándolo a través de esa situación. Lo que a mí me extraña, ¿sabés qué, Carlos? Igual insisto, esto recién ocurre, pero la carátula me extraña. Porque la carátula dice homicidio solo, no dice ni homicidio de crimen discausa, ni homicidio de locación de robo, ni robo. Por eso me extraña, ¿por qué solamente homicidio? ¿Por qué no homicidio de crimen discausa? O sea, cometer un delito y tapando otro, en este caso, matar o robar para matar. Ya vamos a continuar con este tema. Facu, ya volvemos en un minuto con vos allí y seguramente con más testimonios de este hecho brutal, otra muerte. Estamos hablando en ocasión de robo.